¿Cuál es su nombre? Valeria Carlos ¿Viene de alguna escuela? Sí, de allí ya, por fin, desde aquí de San Luis Potosí ¿Dónde te quedas sobre esta experiencia que estás viviendo en este momento aquí en la Cineteca Alameda? Estuvo padrísimo, la verdad, estar en un teatro es muy diferente Las luces, la gente, el aire, estar en un teatro es padrísimo ¿Qué a usted le parece a la gente que a lo mejor no está muy de acuerdo y que ustedes se apropien en un espacio como la Cineteca Alameda? Pues la luces es de por demás Hace como el folklore, el ballet, el contemporáneo Es una mezcla de todo eso Entonces estamos haciendo lo mismo Arte, estamos desprezando Y pues nada, los invito a que lo prueben A que vean que no es tan fácil como parece ¿Cuánto tiempo tiene estar entrenando? Yo tengo 7 meses, 2 años de entrenamiento Finalmente, ¿qué sería lo mejor que es este momento que se ha llevado esta noche? Híjole, pues yo creo que la convivencia al estar aquí con todos los atletas Conocer gente de otros lados Conocer atletas que admiro y poder convivir con ellos Yo creo que eso, y claro, pues estar aquí participando arriba del escenario Que es lo que me llena, ¿no? Así expreso Gracias